Romanos capítulo 8 versículo 39 Ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Devocional, seguir a Cristo un paso a la vez. Identidad, ¿qué dice Dios de mí? Tu identidad es creer lo que Dios dice de ti en su palabra. Tu pasado no te define. Lo que dicen los demás sobre ti no determina quién eres. Dios te da valentía para salir de los momentos difíciles y agradecerle en los momentos de gloria. Ten conversaciones honestas con Dios acerca de tu identidad. Cuéntale tus más grandes temores y tus sueños más profundos. Dios te da palabras y promesas para afrontar el día a día. Solo acércate y pídele que te revele lo que tiene para tu vida. Si estás poniendo tu confianza para tu vida en el Señor Jesucristo, esto significa que estás aprendiendo a hacer todo lo que haces con y para Jesús. Buscando que otras personas vean a Jesús cuando te miran y para lograrlo te estás formando más y más a la imagen del Señor todos los días. Dios dice que soy la niña de sus ojos. Salmos capítulo 17 versículo 8 Coheredera con Jesús Romanos capítulo 8 versículo 17 La luz del mundo Mateo capítulo 5 versículo 14 La sal de la tierra Mateo capítulo 5 versículo 13 Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver nuestras buenas obras y alaben a Dios. ¿Tengo clara mi identidad en Dios? Dios me ama y yo soy su prioridad. Oremos Querido Padre amado Dios grande, poderoso, misericordioso Tu amor es único, es grande y nunca se extingue Me amas a pesar de todas mis carencias y de todas mis faltas Hoy quiero recordar quién soy en ti Soy más que vencedora en Cristo Jesús Y eso me hace sentir feliz Gracias por definirme con amor y resaltar cuánto me amas Porque yo sé que tu perfecto amor cubre la multitud de mis pecados, de mis faltas y de mis errores Hoy decido poner mi identidad en ti Y en lo que tu palabra dice sobre mí Que soy la niña de tus ojos Que soy coheredera con Cristo Que soy la luz del mundo y la sal de la tierra Hoy me apodero de esas verdades y de esas promesas Y pongo mi identidad en ti Y pongo mi identidad en ti Padre amado Renuncio a las mentiras del diablo Y a todos los malos pensamientos que llegan a mi mente Y que me hacen dudar de mi identidad Nunca más daré paso a esos pensamientos Y con la palabra de Dios los echaré fuera de mi mente Para que el enemigo nunca más me pueda manipular Decido creer en ti y creerte a ti Que la fe que ponga en ti sea más grande que mis dudas Decido caminar bajo la fe Sin mirar atrás, sin mirar al mundo Sino que convencida en ti solamente Caminaré por fe para que todo se dé Gracias Señor por rescatarme y ayudarme a afrontar el día a día Que a pesar de las pruebas del dolor Yo quiero experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento Te pido me regales una promesa y una palabra Que me ayude en mis momentos de angustia Para aferrarme a ella y no retroceder nunca más Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús Amén y Amén Espero que este tema, la identidad Sea de edificación para tu vida Es momento de apropiarnos de esa identidad Y de caminar con la cara erguida Para que todos reconozcan que somos seguidores de Cristo Te saluda Nadia Guerrero de Williams Y espero verte en el próximo video Y recuerda que caminando bajo la fe Ahora los buenos somos más Bendiciones Saluda Nadia Guerrero de Williams Gracias por ver el video. 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 Gracias.